En la Universidad Isabel I hemos estado realizando las clases semipresenciales de la asignatura Fundamentos de los Deportes Individuales. En esta jornada, los alumnos del grado semipresencial han acudido para recibir una clase presencial de 5 horas de Judo. En ella, hemos visto primero en la clase teórica los fundamentos del Judo. En la parte teórica hemos visto cómo se ha desarrollado el Judo desde el deporte tradicional o la práctica tradicional creada en el siglo XIX por Yegor Okano hasta lo que se ha convertido actualmente en un deporte olímpico. Después hemos acudido al tatami para realizar una práctica con los alumnos en la que hemos trabajado técnicas de proyecciones de pie, hemos trabajado en movilizaciones, luxaciones y estrangulaciones y además han practicado la caída Ushiru Ukemi y Yoku Ukemi. Una importante clase a nivel colectivo que hemos estado aquí unos compañeros porque nos han mostrado todas las técnicas del Judo que para mí eran desconocidas ya que no era un deporte que practico y la cual me ha servido muchísimo.